Tuve un movimiento bastante importante a partir del sábado a la tarde y domingo. Llegamos a una ocupación casi un 84% durante todo el fin de semana. Ahora ha descendido un poco este nivel de capacidad de alojamiento y estamos viendo como un recambio nuevamente. Así que estamos preparando todas las acciones para esta semana, que son varias. Tenemos mucha gente de paso a Buenos Aires, hay muchos que están pasando para Chile, para el tema de nieve, a Mendoza y se pueden cruzar para Chile también. Así que tuvimos ese movimiento bastante importante de fin de semana. Y ahora están llegando, los pasajeros ya se quedan 4 o 5 noches en nuestro destino buscando qué hacer y todas las actividades que puede generarle la provincia. Por eso estamos acá indicándole todas las actividades que pueden generar. Vamos a tener siempre con el sector gastronómico, la semana gastronómica. Vamos a tener la semana del chivo. Se van a empezar a beber platos en diferentes restaurantes, todos que tengan que ver con el chivo, ya no solo a la parrilla, si no estamos hablando de estofado, acompañamiento de chivo, al horno, con diferentes, a la cazadora que están ya tirando los restaurantes, todos los que se van a sumar. Lo exige el turista y que es como un plato típico, donde comer, así que eso ya lo tenemos. Pasando la primera semana de esta que va a ser el chivo, la próxima va a ser la de la empanada, también con todas las actividades de la empanada. Mañana también ya empezamos a trabajar con talleres deportivos y culturales. A las 15 horas desde la Secretaría de Turismo, lo que vamos a tener son caminatas saludables. Viene una profesora de gimnasia y salen desde acá con sus grupos de pasajeros y turistas y van a estar haciendo diferentes circuitos y recorridos alrededor del lago o yendo hacia la zona de la sierra. También tenemos función de mago en la zona del paseo de artesanos, a partir de las 16 horas a la gorra, también para que puedan ver qué es el mago, qué es un mago que vive en la zona y qué vamos a tener. O sea que tenemos actividades variadas durante toda la semana. Vamos a tener actividades gastronómicas para el tema del Día del Amigo, también viene en Cena Show, para todo el fin de semana también Cena Show y Peña, así que se ha organizado toda la semana con muchas actividades.